A continuación, referenciamos a modo de columna el más reciente anuncio del Ministerio de Agricultura sobre el crecimiento en el pago del litro de leche a los productores. Cordial saludo. En un comunicado con fecha del 1 de marzo, el Ministerio de Agricultura anunció el ajuste en el precio del litro de la leche. En este se indica que al valor base pagado al productor se incrementaría un 3.54%. Según la cartera de Agricultura, el aumento se da, entre otros factores, por el comportamiento del mercado, la canasta de costos e insumos, el mercado externo y el índice de precios al consumidor, valor que para el año 2020 fue el controversial 1.61%. Aunque el pago a los productores de leche por litro varía de acuerdo a la empresa y a factores asociados a su composición, para un productor que reciba un pago por litro de unos 1.100 pesos, el incremento sería de 39 pesos. Pero recordemos que desde el año anterior se han presentado alzas en los insumos y fertilizantes para el sector pecuario, lo que varios sectores han calculado en un promedio del 20%. Recordemos además que de los costos asumidos por un productor de leche solamente para alimentos se puede destinar hasta un 50% y quedan otros costos como fertilizantes, mano de obra, medicinas, equipos de infraestructura y la amortización o el costo que implican los relevos en los semovientes. Tal panorama hace que si bien algunos sectores del gremio vean el anuncio del gobierno como un respiro en medio del panorama en un sector que también enfrenta las importaciones de leche en polvo a raíz de los tratados de libre comercio y que para este año se fijó en cerca de 13.000 toneladas, otros se sienten decepcionados al coincidir en que el incremento no alcanza ni siquiera a compensar los altos costos que deben afrontar en una actividad que además de generarles una utilidad que es inestable e incierta, es de alto riesgo entre otros factores por temas asociados a las enfermedades del ganado como la brucelosis, las ya referenciadas importaciones y las épocas de enlechada como la que podría darse en esta temporada. Finalmente quedan preguntas como en qué sector de la escala o eslabón de la cadena láctea se deben asumir estos costos pues aunque a los productores solo se les aumentó un promedio de 40 pesos por litro ya algunas presentaciones y marcas de leche en bolsa incrementaron para el consumidor final unos 100 pesos quedando en un promedio de 2.200, 2.300 a 2.600 pesos. También quedan interrogantes sobre las reglas que desde el gobierno nacional se establecen para un sector que representa la fuerza económica no sólo de Santa Rosa de Osos y toda la meseta norte sino también de otras cuencas como la cundiboyacense, lo que sigue generando incertidumbre muy especialmente en los pequeños y medianos productores que cada vez sienten que su actividad es menos rentable. Muchas gracias.